¿Qué pasa gente? Ya estamos aquí y otra vez os voy a hacer una sopita muy rica de salmón y miso rojo, ¿vale? Mirad, aquí he cogido, nada, ya veis, un poquito de caldo caliente de pescado, ¿vale? Una cucharada de miso rojo, solo hago así para diluirlo un poquito, ¿vale? Bueno, mientras tanto, aquí tengo, no llegará a un litro de caldo, ¿vale? Caldo de pescado, en este caso es que es de salmón, además. Tendré como 700 centilitros aproximadamente, ¿vale? No llega al litro. Bueno, lo pongo a cocer. Mirad, 30 gramos de champiñón. Una lata de pimiento morrón, que he picado así un poquito ahí informal. Un trocito de jengibre congelado. Yo es que lo congelo, ¿vale? Y aquí también unos 30 gramos de espinacas. Que de cualquier manera, tropeemos así un poquito. Y tan ricamente. También tengo un poquito de piel de naranja, ¿vale? También para adentro. Ahora aquí el miso rojo. Lo disuelvo un poquito. Bueno, eso por aquí. Vais a ver que en verdad, muy rica y muy rápida también, que eso es lo bueno, ¿sabes? Mirad. Caldito, miso y verduritas. Joder, qué pinta que no, es que no me digáis que no, chavales, que yo flipo. Bueno. Nada, eso ahí marchando. Por cierto, estas naranjas son de mi vecina, que me las ha traído del pueblo, ¿vale? Están que te cagas. Esto a tiempo real igual, ¿eh? O sea, cocina a tiempo real. Lo estoy cociendo fuerte para que, de los 700 centilitros de caldo, para ver si me puedo quedar, pues, con algo menos de medio litro. ¿Vale? Que me reduzca un poquito, que se me concentre más el sabor. Ahora, la piel de naranja la voy a quitar. Pero vamos, esto lo voy a dejar cocinar todavía un par de minutitos más. Un par de minutitos más y luego le voy a echar el salmón. Le falta sal. Si lo hacéis, es que vais a ver qué receta más buena. Calentita, con una especie de sopita, ahí rica, de salmóncito, con las verduritas y todo el rollo. Vamos, cojonuda. De salmón, tres lomitos para tres personas. Yo calculo más o menos que cada lomito tendrá aproximadamente unos 100 gramos o por ahí, ¿vale? Bueno, esto lo voy a cocer dos minutitos más. Y luego el salmón. Venga, cortamos y ahora nos vemos. Bueno, mirad, las verduritas ya más o menos las tengo cocinadas. Mira, cariño, apunta aquí. ¿Veis? Qué pinta acá. Bueno, ya apenas va a cocer más, ¿vale? Antes lo tenía el nueve porque quería que el líquido redujiera un poquito. Y ahora lo pongo al cinco para que ya apenas cueza o que haga muy poquito, muy despacito, ¿vale? Y ahora ya le pongo el salmón. Vale. Ni trampas ni cartón, chaval. Dos minutos por cada lado. Sin que apenas llegue a cocer, ¿eh? Dos minutitos por cada lado. Y ahora seguimos, seguimos ya, casi ya emplatando. Me vais a pillar, ¿vale? Venga, banda, cuídate. Bueno, emplatando, emplatando ya. Lúmito de salmón. Vaya, vaya, vaya fallo. ¿Veis cómo ha quedado? Un poquito rosadito por dentro. A mí incluso se queda menos cocinado. También me encanta, vamos. Lo rompemos así un poquito de cualquier manera. Y acá, vamos. Madre de quina, chico, ¿vale? No es que anda luego. Y esto, más o menos, viene desde la historia, ¿vale? Así que nada, gente. Nos vemos. Cuidarse mucho. Gracias. Gracias. Gracias.